Y además reivindicar a los docentes de la banda de músicos que se ven discriminados, incluso sus plazas han sido anuladas en muchos colegios, pues ya no reciben el apoyo del Ministerio de Educación, y que este a su vez ya no consigna las plazas que garantiza la educación musical para los estudiantes. He querido leer el texto, estimados colegas, porque en realidad considero, tal como lo dije en la sustentación del proyecto de ley, que este proyecto de ley es tan importante como la educación misma de la aritmética, matemática, geometría, y eso, señor presidente, me parece a mí, y voy a agradecer a los colegas que lo tengan en consideración para la votación. Por lo tanto, me parece a mí que el predicament hecho por la comisión, formando los talleres de banda de música, es adecuado. Y además también, en algunos colegios ya no cuentan con la plaza de docente de banda, y por ende, como dije, el curso de taller, y a las cuales las autoridades les han dado la espalda, en vez de defender el derecho a la educación integral, que permita no sólo desarrollar el intelecto, sino también la inteligencia emocional, o habilidades sociales, que serán de vital importancia para el desenvolvimiento de la vida en sociedad. Las plazas de docentes de banda de música han existido desde hace muchos años. Cada institución educativa contaba con su banda de música, que ha participado en distintos concursos. Sin embargo, conforme nos indican los docentes de esta especialidad, poco a poco el Ministerio de Educación, a partir del 2013, ha venido dejando de lado a los docentes, y por ende, el curso-taller, que ya no se dicta en los colegios, y tampoco se les otorga financiamiento, y a través de garantizar su contenido dentro de la currícula, estos podrán tener la importancia que le corresponde. Es importante recalcar, señor presidente, queridos colegas, que en la educación de nuestros jóvenes se debe promover la apreciación de las artes musicales, en donde la banda de música, con su tradición y su mística, inspira y a veces se concibe como un refugio a los problemas que pueden aquejar a los adolescentes, evitando que puedan optar por malos caminos o tomen malas decisiones. A través del taller de banda de música, le estamos dando su valor, como una herramienta educativa, poderosa, que no solamente desarrolla habilidades musicales, sino que también fomente el trabajo en equipo, la disciplina, la autoexpresión. Además, estamos garantizando que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de explorar y nutrir su talento musical, independientemente de sus circunstancias individuales. Asimismo, señor presidente, este es un compromiso que nosotros debemos adoptar con la educación de manera integral, pero una educación sobre todo de calidad. Y además, reivindicar a los docentes de la banda de músicos que se ven discriminados, incluso sus plazas han sido anuladas en muchos colegios, pues ya no reciben el apoyo del Ministerio de Educación, y que este, a su vez, ya no consigna las plazas que garantiza la educación musical para los estudiantes. He querido leer el texto, estimados colegas, porque en realidad considero, tal como lo dije en la sustentación del proyecto de ley, que este proyecto de ley es tan importante como la educación misma de la aritmética, matemática, geometría. Y eso, señor presidente, me parece a mí, y voy a agradecer a los colegas que lo tengan en consideración para la votación. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Yo creo que con el proyecto sustitutorio, no creo que haya ninguna oposición, es un asunto de una malla curricular que se va a tener que insistir y continuar con la implementación. Como es una ley declarativa, señor congresista, vamos a someter a la votación. Doctor Cerró, por favor. Sí, señor presidente, colegas. Entonces, debemos apoyar este proyecto de ley, toda vez que así sea declarativo, las instituciones educativas, especialmente en la región Junín, han dejado de contar con un profesor de música, y la banda ha quedado, pues, los instrumentos están prácticamente al abandono. Señor presidente, colegas, felicito al colega por la iniciativa. Bueno, congresista Alex Paredes. Sí, presidente, buenos días. Las cosas con precisión. No ha existido nunca, nunca, el curso de banda de música y formación técnica musical. En el plan de estudios, ni de inicial, ni de primaria, ni de secundaria ha existido ese curso. Más bien, lo que hay que hacer es aterrizar la propuesta y en lugar de aterrizaje, dentro del área del curso, la asignatura de educación artística. O sea, este aspecto debe estar incluido. Porque sí, pues, lamentablemente, no lo consideran dentro de las áreas que desarrollan los docentes de educación artística, que es música, que es arte visual, etc. Entonces, yo creo que con cargo a redacción se debe votar, pero hay que aterrizar la propuesta que se está haciendo para que se considere dentro del área de educación artística. Esa sería la propuesta, presidente. Gracias, congresista, pero nosotros vamos a leer el proyecto sustitutorio que precisamente hemos preparado. El proyecto dice así, sustitutorio al presentado por congresista. Dice, artículo primero, declaración de interés público. Se declara de interés público la continuidad e implementación de los talleres de banda de música y formación técnica musical en la educación básica, con el fin de mantener en las competencias educativas el desempeño de vocación y aptitudes artísticas musicales y capacidades formativas para el trabajo en el ámbito musical, artístico y lograr la formación integral de los estudiantes. Ese es el proyecto que hemos preparado. El proyecto está de acuerdo, ahora aceptado el congresista Ruiz, de que este proyecto se le quería. ¿Correcto? Perdón, presidente. Entonces, lo que mandan es diferente. Yo tengo impreso otra cosa. Así es. Era el proyecto sustitutorio, congresista. No, por eso, pues, ustedes han mandado otro texto sustitutorio. Así es. Sí. O sea, mandan uno y en la mañana cambian otro. No, es el mismo. Digo yo, porque acá hay impreso uno que mandan. Y ahí no aparece talleres. No, sí. Hay una... Me acaba de la mesa de la secretaría de que nosotros hemos enviado el proyecto sustitutorio, pero luego ha habido un error material que decía banda. Y ya lo hemos corregido por la implementación de los talleres de banda de música. ¿Correcto? Congresista, cerro. Sí, breve. Yo saludo la propuesta que está haciendo el colega Alex Paredes, el doctor. Pero, sin embargo, las horas de música a veces son dos, tres horas nada más. En cambio, un taller sí permite la formación y prolongación del estudio musical, como lo están mencionando muy bien, de la formación. Por el momento, creo, me parece que es atinado el texto sustitutorio, porque más se aprende en un taller de música, porque están de distintos grados, de distintos salones, con un profesor especialista, y se puede crecer más en la banda. Gracias. Muy bien. Con esa aclaración al voto, señor secretario de Técnica, llame a los congresistas. Se va a someter a votación el predictamen. Señor presidente, han votado 23 congresistas. La votación ha sido por unanimidad, señor presidente. Muy bien. Entonces, tiene por aprobado. ¡Gracias!